La Comisión Política de la Asamblea Legislativa buscó hoy nuevos acercamientos en busca de concretar la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Los principales partidos políticos hicieron públicos los nombres propuestos para llevar las riendas del Poder Judicial. El doctor José Luis Lobo Castelar, el licenciado José Cristóbal Reyes Sánchez, el licenciado Carlos Ernesto Sánchez Escobar y la licenciada Olinda Morena Vázquez Pérez. Proponemos a Jaime Martínez, Rogelio Canales, Gilberto Canjura, Carlos Avilés, Jorge Quinteros, Sonia de Madrid, Carlos Pineda. Carlos Rafael Pineda Melara, Nelson Palacios Hernández, Sonia Elizabeth Cortés de Madrid, Carlos Sergio Avilés, Marina de Jesús Marenco, Jorge Alfonso Quinteros, Olinda Morena Vázquez Pérez, Carlos Ernesto Sánchez. Este es el listado que vamos a presentar, presidente. Si bien hay coincidencias en algunas de las candidaturas propuestas, todos sugieren seguir cabildeando internamente y no apresurarse en la elección, que a este momento ya tiene 10 días de retraso. Por delicada, por compleja, yo quisiera pedirle el espacio para poder conversar y compartir los listados que hasta ahorita hemos tenido acceso con los colegas. Gracias. Ya que conocemos nombres que pueden ser coincidentes para propietarios, también tendríamos que tal vez hablar con las personas que estamos proponiendo nosotros, a ver si aceptarían como suplentes. El presidente de la asamblea fue claro y dijo que se tomarán el tiempo necesario para elegir a los mejores. Que jueves y viernes vamos a profundizar los cabildeos y eso no es corrupción, sencillamente es propio del parlamentarismo para ver cómo logramos esa coincidencia en el número de magistrados que necesitamos elegir. Así la espera por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia continúa, con la promesa de los diputados de elegir a los más idóneos y sin tinte político antes de la vacación agostina. Con imágenes y reportes de Héctor Burgos, este es un informe de laprinzagrafica.com.